que pasa para los que le damos de vuelta con ayon hoy vamos a jugar con garagina vamos a aprovechar que tiene lo de las badías y lo de esto de que incrementa el hit and drop porque a todo un mes sin usarla y pues bueno tenemos cierta cualidad cierta cosilla que no viene bien a la hora de las distancias pues vamos a hacer la distancia de para un para uno solo este rose cargo impactor o los impactor que hay que dice de entrar vamos a hacerlo podemos tener mucha suerte o no podemos comer una mierda de eso trata en distancia a ver si le vea regulín regular pero no podemos comer una mierda o no puede caer cosas muy chulas lo suyo es entrar en grupo porque como normal dan más cositas pero bueno no he encontrado nada así que me junto yo solo y vaya a ver lo que un chante pegando a ostia ni imagináis un chante en modo dps o en modo guerra o en modo como salga la punta al pito llamarlo pero vaya a ver lo que un chante dando buen acto ya vamos ya estoy bien como estamos de esto y bueno el el equipo que llevo pues bar staff que está fusionada con la que dan con el con el network creo que está fusionada y uno con el con el staff resurgen y aquí tengo el sat resurgen entero bai hay que se consigue con la cuadra de 15 15 y 25 y la tisma apoyaba y me falta este tengo que cambiar algunos tigmas porque tengo que pillarle más puntos avis así que sin más vamos a darle caña esto que voy a ver los que reventa y veía lío sabe yo voy a pasar de mierda y me han dado una habilidad muy chula que la vaya a ver ahora en acción cuando pueda vale tengo que jugar así porque no sé por qué no me lo coge ah vale si me coge vale vale perfecto perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh ya 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 vamos empezando ya vamos a empezar ya venga vamos a quedar más delante de todo el mundo gracias no me toque la moral no me toque la moral porque peor y ya te que le pasa que no quiero muérete hijo mío muérete porque va a ser mejor ya está visto pues a ver de que me ha pegado un es que se me ha ha traslocado el tema este se me ha traslocado lo que a la cámara no me da cuenta tiene que haber cogido el buff no me da cuenta y no he cogido el buff del campamento pero bueno mala suerte a ver si me sale eso toma toma uy puedo hacerlo eso hasta tres veces y no vea que toña pega nene pega una toña venga va a ir para acá si se va a liar si se va a liar ah bueno ha venido al final al final no han venido a ver que esto me ha echado no muy mal por mi parte toma patilla de goma avante abre la puerta prima que viene tu novia veme allá Y bueno, y como vais No uso ratón, apenas ¿Vais que está aquí ratón? Pobrecito Bueno, apenas, es que uso la mano Más que nada para usar habilidades A no ser que por lo que sea Me pillen mejor darle a Como ratón, pero Normalmente suelo usar lo que es la mano Bueno, me callo Que aquí son bonica, eh Aquí la subo porque son todas hembras Son bonica Pobrecito, hombre Vamos a llorar Están aquí todos los días Y nos guardan A ver, hay estabilidad Que no la tengo Bindeada En ninguna tecla Pues yo digo con ratón Porque tampoco es que sea un Muy complicado, dale Toma, toma Toma, pastilla de goma Vamos Vaya, al final Más bien Ay, pobrecico Lo que le ha quedado encima Perdón Pobrecico Lo que le ha quedado encima Que volvemos a lo mismo Que son hembras Toma Toma Ahí Ya os digo La mejor mezcla con un gladi Es un chanter Porque los dos Basan sus ataques En tumbar al enemigo Oye, a ver tú Si van un chanter Y un gladi Los dos vengan a tumbar 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 Y el chanter aprovecha Los tumbos Que puede ocasionar el gladi Para poder usar Sus dos habilidades Vamos Eso es una máquina De matar increíble Encima el chanter Venga curándose Venidme los dos Si, caray Si va da igual Hijo mío Os va da igual Os voy a reventar igualmente Dura que esto Va a ser me algo Carapán ¿Visto? Ahora me curo Y aquí no ha pasado Absolutamente Dale, me pica el pie Ay, ay, que me pica el pie Mucho Cojamos la llave Y el power lockbox Que no vale para nada Porque no me sueltan llaves Para eso Pero por si acaso Siempre es bueno llevar uno Ay, hijo mío Que me pica este Siempre es bueno llevar Una Una Bueno, una Un cofre de estos Aunque no tengamos llave Porque cae muy mal la llave O la compra en la tienda de Ion O Te cae la llave Pero siempre es bueno llevar una En instancia Porque me ha caído llave Vamos, sobre todo En fin de temble Me ha caído llave Cuando farmé mucho Fin de temble Me cae alguna Contra llave Ahora que me pica el pie Che, que me pica el pie Toma eso Fea Y de así Y de así De carayina O perdón Y de así De De esto De putura Cuando 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 Hace Pupa Puedo Acá Segundo Y voy a poner Mejor La cámara Ahí Que lo veáis Y esto Lo voy a traer Aquí Ahí Vamos a seguir Vean Me falta algo Se me ha ido algo Se me ha ido algo Esto Bueno Al final pues No suelen soltar nada Pero a ver Si suelen soltar Algo en medio ¿Qué? Y como matarlo Te damos cuenta Hombre Si fuera un gladi Matarlo sería Una tontería Porque ya ves tú Este hay un área En medio Y lo reventa Y esto De hecho Aquí el gladi Mi angro Que De hecho Tengo un vídeo Eh Me hago esto Y te hace Me largo en 20 minutos Con gradina tardó 20 Media hora Depende Como me pillo Paso Porque no te voy Vamos 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 No te lia Kiler No te lia Que son Mierda Tengo así Y ya Vale Medalla Podría matarlo a todos Y pillar mucha experiencia Pero paso Yo bueno que voy Hacerme La instancia Y pillarme El más final Que es lo que me utiliza Un teléfono Hay que cogerlo Bueno Ya he atendido Los quehacer De mi casa Vamos Y para donde Con esto Mira Mira Hecho eso Me he hecho eso Me he hecho eso Y mira Toma 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 Este Cojo Sus 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 cadáver Vamos a inventar también Atoleche Que me han pillo aquí Uy Que me ha cortado Vaya O me lo ha cortado O me lo ha parado Cuidado Será posible Vale Vale Hacemos así Y aquí no pasa nada Vámonos Esto Esto de poder curarte Un chollo A ver Que no hay que nos perder La onda La onda La onda Que aquí Un chugo Que tengo que encontrar Vaya Vaya Me ha visto Tu mierda Perdón La tía mierda Recordemos Como que son todas chicas Todas son Son hembras Aquí Esto se llama Steel Rose La rosa de acero Mira eso mismo Aquí está Toma 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 Ahí Otra Ahí Aquí tampoco está El chugo ese Aquí me hace falta Para abrir Una cosita Que hay aquí abajo Que he usado Vale He usado Sin cara Una puta ¿Qué regalo? Kinape Y Kinape Vamos para atrás A ver si me he dejado Allá atrás No suelo salir Aquí arriba En este caso Kinape Y Kinape Nada Subo Aquí no está Kinape 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 Pues sí Va a estar ahí arriba El subo Un subo especial Con una llave Para abrir La puerta Entre y abajo Así que bueno Nos va a tocar Ahí para allá Esperemos que esté aquí Esperemos que esté aquí Eso por imitar A mi puto L Vale Hago Hago una otra Kinape Y Kinape Me cago la mano Pues sí Me Lo he dejado atrás Kinape Y Kinape Sí Me lo he dejado atrás Seré capullo Bueno Vamos para atrás Me voy a matar Don Beriman En la silitancia Por esta tontería Pero bueno Kinape 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 Y Kinape Nada Kinape Y Kinape Oh sí Está Posta atrás Un subo Es que es chino Menga Mira que tenía que haber ido mirando Y no me da cuenta Kinape 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 Y Kinape Kinape Y Kinape Con la puerta Subo Vamos a ver Subo Ahora donde está Encondido Vamos a ver Subo Ahora donde está Encondido Nunca se me ha Encondido Tanto Y hoy Que estoy grabando Vamos Vamos a encendernos Para que no Para que Kinape No nos vea Y nos dejamos Como un tonto Delante de todos Pero bueno Ahí está el cabrón Mira Mira donde está El cabrón Mira donde está El tío Cabrón La primera vez Que me sale Delante Bueno delante La primera vez Que me sale La primera celda Vamos Me he quedado Estupefacto Eso era una moto Un Shugo En una moto Era eso Vamos a ver Para abajo Vamos a estar La telita Pero bueno Para que veáis Un video completito Y este Chanter Solo se puede Conseguir Así de guay En Ion America Porque en Ion En Forge O Bacotatela Bueno De hecho No podré Conseguir El equipo Que yo tengo Porque no Está Ni la 4.7 5 Así que Es Puedo Minable Y aquí Si tenemos Suerte No puede Caer Un bicho Que suerte Con Chachi Si tenemos Suerte Aquí El bicho Que sale Es aleatorio Y este No se si Es un No Chachi No Chachi El caso Es que Lo vamos Lo vamos A reventar Badu Lunático No se Si Va a ser Chachi No Una mierda Como una olla Vámonos Yo estoy guardando El DP Para la voz fina Porque si es verdad Que puede matarme Si es verdad Que puede reventarme El culo Y no me No me apetece Vamos Sé que es un poco Goita Pero no me Apetece Muy bien Toma Toma Patilla De goma Voy corriendo Que pasa La debida Para las pardas Eh Vamos para adelante Corriendo Vamos a pasar De los kobolds Ahora aquí hay una Que me gusta mucho Pelear con ellas Pero pasa que tengo que Joderle ante el área Y tengo que matar A casi todo Para que no me joda A mi nuevo A esta altura Es difícil Que me pueda joder Pero bueno Más vale Pero vení que curar Este paso Ahí Ahí Otro power Bueno Ahora puedo Tampoco Es algo que Que le he hecho Ahí Vale Hay que tragar el kobold Este Que siempre suelto Tragarme Así que vamos Con el caña Y nos matamos Le vamos A por la gorda A por esta Esta La vamos a reventar Bien el kuno Cuanto tarda Este minuto Bueno No me hace falta Para Para joder La verdad Esto va a ser rápido Esto va a ser rápido La primera vez Que no le doy tiempo Ni a que me eche La mierda Que he echa La primera vez Que no le doy Ni tiempo A eso Bueno Vamos a por el bicho final ¿No? Bueno A por el bicho final De detectancia No el bicho final Del juego Ni nada Ni el boss final Ni va a ser Los créditos guapos Ni una cinemática De atacar a los flipas Pero bueno Yo creo que la tía Con lo que me ha dado Que la verdad Que me ha dado Más que otra vez Y me puede dar Con un canto de los dientes Porque Normalmente No suelta Para nada Suelta la llave Diez con que robo de asa Y ahí Te dice Vete con tu Vete con tu madre A que te chupas o leche Me puede dar Con un canto de los dientes Porque la verdad Que la gorda Me ha dado muchas cosas Me he dejado Que pueda Armadura o algo Que no sé Si daba esta armadura Este también Si damos suerte Nos puede dar Una llave Para abrir Esta Estos cofres Que es de un De un evento Que es nuevo O también Un cofre Para usar Esta llave Así que Veremos Lo que No Yo estoy tirando Vamos a ver Vamos a ver Lo que canta Miguel Esto 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 Y va para allá Ahí Me echo el El escudito Que tengo Vamos a ir Dale fuerte Ahí carayina O me ha tirado El cabrón Vale A frío El párrago Son feo Cruzamos Los de ahí Yo Joder Que hago la Hostia Me ha dado esto Que me ha dado Mierda No 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 Me ha dado Ni una llave Para esto Ni nada En fin Vámonos para afuera Vámonos para afuera Que no nos han dado Nada Pero bueno He movido una buena aventura Me he visto un chanter Repartiendo hostias A mis chanter De hecho Y sin mapa Bueno Ya sabéis Que Muchos me preguntáis ¿El chanter que se equipa? Pues bueno Si vais en plan guerra Yo le equipo Ataque crítico Y algo de Parry Que Bueno Parry Como veis aquí Pone que Incremencia de Parry Porque tenemos muchas Skills De contraataque Que se efectúan Cuando agasamos Parry Y parry Cuando paramos Con el arma No es bloqueo Que es ir al escudo Pero bueno Ya sabéis que Bueno Ya sabéis Parry Y ojo Al final Al final No usar DPS Que tonto Que tonto Que tonto Hasta luego Para los de Sabéis de aquí Favoritos Y nos vemos En el próximo Vídeo De Ion Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!